Las fiestas mayores patronales de Benidorm de este año, el del 275 aniversario del hallazgo, tendrán en la pirotecnia y en la fiesta en la calle sus dos argumentos fundamentales. El concejal de fiestas Jesús Carrobles y el presidente de la comisión Juan Muñoz han presentado el programa que contempla por primera vez Mascletás todos los días y un nuevo castillo de fuegos el Día de la Patrona. Hemos querido potenciar muchísimo lo que es la calle, potenciar muchísimo lo que le gusta mucho a la gente, también son los fuegos, los fuegos artificiales, y hacer un programa, como bien decía nuestro concejal, que llegue a todos los públicos y a todo el que nos visita. Nosotros, como sabéis, empezamos el pasado 27 de septiembre con los traslados de la imagen de nuestra patrona por toda la ciudad, por las diferentes parroquias, y ya con este fin de semana ya finalizamos ese recorrido, que ya ahora mismo está en la iglesia de San Juan Bautista de la Cala, y los dos últimos traslados, o sea, la iglesia del mar del Rincón de Eloís, finaliza en la ermita de Sanz, y por primera vez nuestra patrona va a visitar los dos cementerios en el día uno, el Día de Todos los Santos. Por lo que respecta a las actuaciones musicales, se repartirán en cuatro puntos, con King Africa, Space Elephants, Efecto Pasillo, Mojinos Escocíos, y Super Singles como grupos destacados. No faltará el día 6 una noche dedicada a los grupos locales en el Lorde de Colón, poco antes de la entrada de Peñas. Tenemos cuatro puntos, que es el huerto de Colón, calle Gambo, plaza de sus majestades los reyes de España, o la plaza de aquí del ayuntamiento, y auditorio Julio Iglesias. En esos cuatro, ahí se desarrollarán todos los conciertos y todas las actuaciones musicales que hemos programado para estas fiestas. No hay que olvidar los actos tradicionales de las fiestas, como la ofrenda a la Virgen el sábado 7, el desfile del humor el martes día 10, o el desfile de carrozas el miércoles 11. También como novedad habrá tardeo en la plaza de los Carrascos, la calle La Palma y la plaza del Calpí, tres de los lugares en los que se concentran más peñas. También juegos infantiles diarios y teatro itinerante para los más pequeños. Un programa de actos muy completo destinado a que todo el mundo, desde el más pequeño al más mayor, puedan disfrutar de las fiestas. Un programa intenso, un programa atractivo, un programa con novedades importantes, ¿verdad? Yo creo que está diseñado para que todo el mundo en general, toda la ciudadanía pueda disfrutar. Hay actos de todo tipo, actos lúdicos, festeros, religiosos, a todo tipo de horario. La verdad es que vamos a tener complicada poder asistir a todos los actos. Vamos a llegar muy justos, pero intentaremos llegar. Y un programa que refleja el esfuerzo y el trabajo que durante todo este año ha realizado la comisión. La entrada de banda será otro de los grandes atractivos del programa con la participación de 17 agrupaciones que serán 44 por la tarde con la ofrenda floral.